Aquí estamos, buenos días, nos vamos ahorita para la playa, me van a llevar para una playa muy rica, calientita, de hecho nos estamos preparando con suéteres y todo para irnos para la playa. Sí, porque es tan calentita que hay que ir al parque. Sí, que ya está. Y en otro bolso, ¿cuántos bolsos? ¿Estás allá atrás? No, 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 no. Sube el cerro, baje el cerro. A ver aquí ya llegamos al plan. Vamos a conocer la desembocadura del Vio Vio, vamos a hacer unos vuelos ahí para su deleite. y bueno aquí adelante llevamos el piloto, uno de los piratas que nos va a llevar a conocer la cueva del pirata también y su esposa que también por supuesto la copiloto y la copirata también que nos va a enseñar también la cueva del pirata, así que logramos llegar a la cueva del pirata, pero después se los voy a presentar cuando estemos llegando para que conozcan a mis guías del camino y 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 no bueno mi cofidronero que estamos en la cueva del pirata muy bueno pueden ver tenemos una calavera acá la calavera ahí y dice cueva del pirata se la enseño más de cerca estamos todavía estamos aquí en la desembocadura del río Bío Bío con cita cuevita aquí como pueden ver ahorita le muestro que camina hacia allá abajo pero está espectacular la cuevita ya hice un vuelo desde aquí hasta allá con el drone ya después lo van a ver cómo quedó vamos a entrar a la cueva del pirata aquí vamos entrando una escalerita yo ya había bajado ya pasa que no había grabado pero ahorita estamos y después se la enseño bueno aquí ahí no se ve la cueva como pueden ver yo ya no se ve la cueva no se ve la cueva y no se ve la cueva no se ve la cueva Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Vamos para arriba. Gracias. Gracias. Estamos a la altura, aquí, como pueden ver, y estamos, esto se llama aquí el Cerro Pompón. Bienvenidos, señores, al Cerro Pompón. Aquí tenemos una leyenda de la historia. Como pueden ver, dice, el hito más significativo de este lugar es la desembocadura del río Río, del río Bío Bío, perdón. Entonces, vamos a cambiar la cama para que puedan ver. Aquí está, a ver. Tenemos un pequeño mirador. Y como decía la leyenda. Aquí dice, uno de los principales causes de Chile es por su importancia geográfica y su fuerte influencia en el desarrollo histórico de la región y el país. El río Bío 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 tiene relevancia como frontera histórica debido a que la época colonial separaba los espacios dominados por los españoles hacia el norte y por el pueblo macho, mapuche, hacia el sur. Este río nace en el lago Galletué, región de la Araucaniga. Luego de recorrer 380 kilómetros de su nacimiento y desemboca en el río, en el Golfo de Arauco, al sur del península Hualpén, a la desembocadura. Se han registrado crecidas desde 8.000 metros cúbicos hasta 17.000 metros. Según su cronista, las palabras Bío Bío será una alteración. WII, WII. WII, WII. ODE. GIV, GIV, GIV. Ajá. Bueno. Aromatopeya, si. Al ODE, al OIDO. Bueno, le tomaré una foto para que vean. Aquí está. Bueno, llegamos hasta este mirador, como pueden ver. ¿Cuánto haces? Acá. Y aquí vamos a despegar el drone para hacer una toma. Sí. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Nos metimos en el río. Y bueno, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Y bueno, gracias por sus links. Gracias por sus suscripciones. Y bueno, gracias también a los compañeros allá. Y bueno, eso es todo, amigo mío. Vamos allá. Vamos al estudio.